Vamos a ver mis amigos, el Estado de México contra Oaxaca Un jinete chaparrito pierna cortita El toro se llama diamante negro Es un toro mis amigos con un grado de dificultad enorme Sabe el compromiso que viene a enfrentar este tremendo chaparro El primer jinete de las espuelas de fuego Separando ambas extremidades Ahí está chaparrándolas Vamos a ver mis amigos, el chaparrito Cierra lo que quiere, lo que quiere Ese es diamante, ese es diamante negro Cierra la paz Y no le sigues todo, no le sigues cuando Y ahí el tiro, ahí le sale Y acá se llama la vuelta, la cintura, la cintura La diaria, la diaria con la cintura Aunque estamos pillándolas Y sigue, y sigue ¡Gladero! ¡Gladero! ¡Es el diamante negro, carajo! ¡Ahí están los camporales! ¡Ese es el diamante que viene! ¡Ese es el diamante que viene! ¡Los venezolitos! ¡No se metan! ¡No se metan! ¡Es el diamante! ¡Gladero! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Diamante negro se llama ese diamante apretalado! ¡Al final era suyo! ¡Miradles amigos! ¡Las piernas no le responden! ¡Las piernas le cansan! ¡Un jugador! ¡Yo quiero pedirle, miradles amigos Para vivir esta fiesta que montonaron! ¡Véngase chaparrito! ¡Véngase chaparrito, miradles amigos! ¡El oaxaqueño! Señores, dije oaxaqueño Cuando le dicen oaxacos, compadre Es un sinónimo, es un sinónimo Del diminutivo ¡El ser oaxaqueño! Eso es mis amigos No es orgulloso que nos digan ¡Venga chaparrito! ¡Venga don Chava! ¡Chava Jiménez! ¡Tenemos caporales! ¡Deje allá los chalecos! ¡Véngase! ¡Miradles amigos nuestros! Yo les pido un aplauso Para este pequeño guerrero Yo les pido un aplauso Para este señor ganarero ¡Echenme otra diana! ¡Echenme otra diana y dos! ¡Es el primero de los guerrero! ¡Y así se empezó la primera! ¡Y en el segundo de mis amigos! ¡Se llama Zahiro! ¡Y en el desafío ¡Para el Lumiñoso! ¡Prepárense Lumiñoso! ¡Miradles amigos! Cuando nos tienen a la capacidad de cajer ¡Estos no son de los que échamelo para allá! ¡Estos no son de los que se arreglan La chaparrera en media hora! ¡Así que! ¡Vámonos! ¡Y por allá tenemos la barra! ¡Por allá está la barra! ¡Bien sortida! ¡A ver! ¡Levanten ese güey! Que no lo veo No manches Porque están poniendo